La Soberana Chic Sabina le entrega la corona A quien a partir de hoy Representará la belleza venezolana Con su imagen para sembrar conciencia En cuanto al maltrato físico a las mujeres María José, bienvenida a Lo Actual Hola, gracias, bueno yo contentís Y al día con nuestro cine venezolano Nos vinimos al estreno de El Relajo del Loro Y aquí me encuentro en compañía de dos diseñadores Invitados a este nuevo segmento radial Chicos, bienvenidos a Lo Actual Amigos actuales y aprovechando nuestra estadía en Mérida Los dejamos con algunos lugares Lo que pueden hacer es enviar la palabra actual al 822 El costo es de dos bolívares más básico, masiva Y recuerden colocar su nombre y apellido Para que puedan ser publicados en pantalla Somos talento, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Hola, española jarabe de palo Bienvenido a Venezuela, bienvenido nuevamente a nuestro país Muchas gracias El año pasado terminaste tu gira en España Y luego decidiste retirarte de los escenarios ¿Qué aprendió Juanes durante ese tiempo de ausencia? ¿Qué consejos le das a toda esa gente que está empezando? Los nuevos talentos que están empezando Que te tienen como un modelo a seguir It's with this heart of mine That there is a hollow You know We know Y no You know Gracias.